La idea de la mesa es reunirnos las veces que sean necesarias, pero por lo menos una vez cada dos días, como para repasar desde las diferentes áreas e instituciones que conformamos la mesa, las actuaciones que venimos llevando adelante desde cada una de las instituciones, repasando lo actuado y revisando los temas que sean necesarios poder ajustar en los diferentes protocolos que llevamos adelante, en el caso de salud y terminal con agentes de defensa civil y las diferentes autoridades en el caso del aeropuerto para lo que es el protocolo de la llegada de aviones, en el caso de los compañeros que están en defensa del consumidor y el control de inspecciones, toda la cuestión que tiene que ver con los precios cuidados, el stock y las denuncias que están llegando a la página del municipio también en ese sentido y en general los temas que puedan surgir tanto del resto de instituciones que conformamos la mesa. Hoy se sumó parte de autoridades de la base de Trelew, mañana el intendente va a estar reunido también a pedido del director del hospital para tener en cuenta las instalaciones de la base ante una necesidad en la emergencia y lo mismo estamos triangulando a pedido del hospital, hemos tenido ya varias reuniones con las autoridades, con su director y el resto de su equipo, articulando desde la llegada de los módulos en el día de la fecha al hospital y su ubicación desde el punto de vista de la logística que se necesite, la logística para agrupar las donaciones que van llegando, también a disposición el gimnasio número uno, la dirección de juventud y territorial allí trabajando incluso para poder todas las telas que se están recopilando se van a poder trasladar al grupo tanto del polo textil como de las costureras solidarias que el hospital ya tenía.